... Enrique Jardiel Poncela, dramaturgo y escritor español... ...cuyo humor se alejó del tradicional y no todos lo entendieron... ...transgresor y adelantado a su época, imprescindible. Es un autor de esos intuitivos, que es outsider, está al margen de modas, de tendencias... ...es el mismo. ¡El esquelético! ¡Corre, Lidias! ¡Corre! ¡Que se nos escapa! Y que para mí es uno de los grandes del teatro español de todos los tiempos. Pepe Villuela le da la voz a Jardiel Poncela en este documental... ...en el que participan amigos, familiares, actores y estudiosos de su figura. ¿Y cómo se despertó su vocación literaria? Bueno, mi vocación literaria debió despertarse después de llamarla muchas veces. Nuestras compañeras Talia Martínez y Marisa Paniagua dirigen el imprescindible de hoy... ...en el que combinan los testimonios, imágenes de archivo, representaciones teatrales... ...un encuentro en un café. Yo entiendo muy bien el idioma de Jardiel, yo lo entiendo muy bien. Y lo que nos hace falta es ver, de lista, hay operaciones. ¿El que es raro? ¿Sí? ¿El qué? ¿Que no decían nada? ¿No? Ah, bueno, por eso. Sus obras, consideradas lindantes con el teatro del absurdo, censuradas en el franquismo y en la república... ...nos han hecho reír con sus situaciones inverosímiles y sus personajes grotescos. Estudiando a otros descubres lo que es Jardiel, un precursor y un tío de una inventiva sin límites... ...y un gran investigador del lenguaje. Mi aspiración máxima es ser feliz. Bebió de Chaplin y de los hermanos Marx y dijo frases tan brillantes y ácidas como políticamente incorrectas. No te tomes la vida muy en serio, al fin y al cabo no vas a salir vivo de ella. Jardiel Poncela, imprescindible. En este momento llegan a nuestro nido de arte el aplaudido comediógrafo Enrique Jardiel Poncela. Acompañalo en la bellísima estrella Marta Flores. Me río de todo porque todo es risible. Me río de mí mismo porque formo parte de ese todo. Y me río... ¡Qué vergüenza me da confesarlo! Pero es la verdad y no hay más remedio. Me río de ustedes también, amigos míos. También acabo de descubrir, entre la multitud de relevantes figuras que se encuentran entre nosotros, el destacado galán Luis Prentes. Jardiel Poncela caía bien, porque era un hombre bueno. En aquel tiempo cuando yo lo conocía a mí me fascinaba. Era mucho más serio de lo que la gente suponía y como padre muy duro. Creo que tenía una personalidad atractiva y que era una de esas personas que en una reunión no pasan inadvertidas. Me parecía una personalidad poderosísima. Bajito, muy brillante en su diálogo y sobre todo lo que era divertido, era un hombre divertidísimo, te morías de prisa con él. Lo estoy viendo todavía perfectamente, su mirada un poco absorta, cariñosa, con ternura. Un hombre con un enorme sentido del humor, con muchísima gracia espontánea y personal y al mismo tiempo estar amargadísimo. No se parecía a nadie, no. A nadie. Mi posición es pues la de ayer, la de mañana, la de siempre. Risa frente a la verdad. Que el fondo del corazón humano es negro. Risa. Que no hay nada en este mundo, ni lo más puro, que no se doblega el dinero. Risa y risa. Hay que descubrir la verdad, cogerla de improviso, mirarla cara a cara sin pestañear, como miramos la factura del gas a primeros de mes. Y cuando contemplemos aquel semblante repulsivo, entonces a reír, a reír, a estartarse. Ahora mismo sube a verte el doctor Ansúrez. Ansúrez, Ansúrez es un besugo que no sabe ni jota de medicina. Ya verás como dice que lo que tengo es reúma. Desde luego yo creo que el humor es completamente actual. Yo he trabajado en infinidad de funciones de obras de él y el público responde maravillosamente. He visto morir a toda la familia. Y si Pepe se va a morir, usted comprenderá que no voy a hacer una excepción con Pepe. Lo entienden, sigue. Bueno, que si lo entienden, lo entienden muchísimo. Esto es reúma. Paso en la muerte, más alegre de mundo. Estuve haciendo los habitantes de la casa deshabitada de él. Era lo primero que salga de sacudido, pero bien sacudido. 17 meses. 17 meses. Pusieron una placa y todo, el ayuntamiento. Fue un récord. Sí, que era la obra que más tiempo había estado en el Teatro Español. ¡Ah! ¡Ay, que no tiene que haber, Gregorio! No sé, es un autor de esos intuitivos que es outsider. Está al margen de modas, de tendencias. Es el mismo. ¡El esquelético! ¡Corre, Lías! ¡Corre! ¡Que se ha ido al campo! ¡Quién se nos escapa! Y que para mí es uno de los grandes del Teatro Español de todos los tiempos. Mi infancia fue una infancia feliz. Hijo de un padre bueno, por afición político, de oficio periodista, informador en las cortes, fundador del Partido Socialista. Mi temperamento idéntico en cuanto apasional al paterno, extremado y ardiente. De ahí brota toda mi creación personal. Mi madre artista, inteligente al mismo tiempo que sensible. Capaz de hacer compatible la obligación doméstica y la profesional, dirigiendo el hogar sin dejar la pintura. Y uno de mis cuadros, cagoritos, el titulado Mis muñecos. Y se ve el amor que siente por ellos. Sobre todo la figura de Enrique está maravillosamente captada. Era un niño muy movido, muy inteligente. Y la madre siempre tuvo una preocupación por su educación y por su futuro tremendo, hasta que se muere. Ella le corregía todo constantemente. Y yo creo que fue una mujer rígida en la educación de los hijos. Porque a las hijas también las inculcó que las mujeres tenían que estudiar y tener una carrera. Tanto el padre como la madre les dieron una educación progresista. Cuando él está mal, cuando ya no está la madre, cada vez que está mal, cada vez que está agobiado, él se cogía el coche y se iba a la tumba de la madre en quinto de Ebro. Ella rompe despiadadamente la mayor parte de las cosas que él escribe cuando es muy joven. Y sin mirar a ver si está bien o mal, pero le da un sentido de perfeccionismo, de depuración que luego utiliza. ¿Cómo se despertó su vocación literaria? Bueno, mi vocación literaria debió despertarse después de llamarla muchas veces. Y quiere crear un mundo distinto, un mundo que está marcado, creo, por dos influencias fundamentales. Por una parte, la influencia de Ramón Gómez de la Serna, que es el padre de la vanguardia española, con su capacidad de insistir en el mundo de lo inverosímil, de lo irreal, de lo fantástico, de la greguería. Y por otra parte, también la influencia de la obra de Ortega y Gasset, la deshumanización del arte. Jardín coge de Oscar Wilde ese diálogo cínico, ingenioso, moderno, los aforismos que tiene el mundo anglosajón, y de otra, también el ambiente de personajes aristocráticos, pero un tiempo inverosímiles y lógicos. Escribir es como amar. Primero goce delirante, después goce mecánico y, al final, sufrimiento. Pero escribir y amar dan una razón y un porqué a nuestra vida. Y por eso se escribe, por eso se ama, a pesar de todo. Yo he hecho soñar al público. La humanidad es vulgar, pero el artista está en la obligación de hacerla soñar. Muy divertido, Jardín. A mí me parece un comediógrafo de una talla excepcional. Y, como dominador de la carpintería teatral, a la altura de los grandes dramaturgos de la época en su momento, a la altura de Pirandello... Relé y lo he hecho. No me gustó. Lo rompí y volví a entrar. Relé y lo he empezado. No me gustó. Lo rompí y comencé de nuevo. Bueno, tú no hay Dios. Yo recuerdo cuando olí hace muchos años, que tenía 16 años, 17, me escandalizó, me dije, pues este coño, qué atrevido, ¿no? Él consideraba que era su mejor novela, sin lugar a dudas. Me entregué de lleno, furiosamente, a estas cuatro tareas. Escribir cuartillas, releer lo escrito, torcer, romper cuartillas. La Turna de Dios es una novela excepcional. Y, además, aconsejaría leerla en el momento actual, en el planteamiento actual, porque está llena de referencias al mundo cotidiano, es muy moderna, tanto en su tipografía, como en la estructura, como en la ideología, y plantea cuestiones muy patentes en la sociedad actual. Me encontré sobre la mesa el prólogo de Usted tiene ojos de mujer fatal y debajo de la mesa un cesto lleno de papeles rotos. Guardé el cesto de los papeles rotos de recuerdo y rompí de nuevo el prólogo de la obra. Guardián fue un transgresor, obviamente, en su humor, en su forma de escribir, tanto no sexual como en lo teológico. Modernísimo. Muy adelantado a su época y por eso pagó y se adelantó. Yo lo único defecto que te diría que lo encuentro es que a veces es un poco acartonado, porque son jugos de palabras muy intelectuales. Esto sí, es la crítica que yo le haría desde hoy, desde el siglo XXI, ¿no? El prólogo quedó ultimado. Me dejó jadeante y sudoroso como un caballo de carreras. Y cuando se serenaron mis pulmones y me hubo enjugado el sudor, ataqué el primer acto. En Hollywood todo el mundo viste como quiere y no hay opinión ajena. En Hollywood se trasnocha como en Madrid y se madruga como en Burgos. En Hollywood trabaja todo el mundo y todo el mundo parece no hacer nada. En Hollywood el amor es gratuito. En Hollywood un queriado cuesta 80 veces más caro que el amante más cara. En Hollywood el que no tiene automóvil usa patines. Y Hollywood es una ciudad con una rubia por habitante y una playa para cada medio. Cuando llegué al cine sonoro, Hollywood que había sido el rey del mambo, el rey del mundo del cine, se encuentra con el problema lingüístico. Hasta el punto hay protestas. Que en París, concretamente, el público incendió un cine en París porque estaba en Aplico hablada en inglés. Y se hicieron estafados y prendieron fuego un cine en París. Y en España hubieron un retorno de sillas, protestas. Eran producciones muy modestas, estas de producciones Fox para el mercado español. Angelina, ¿a qué te espera? ¡Tú aquí, Germán! ¡Uy, y el loro es un tesoro! ¡Y el mono una maravilla! ¡Creo que habla! Salían los actores principales americanos por la puerta del estudio a las ocho de la tarde y allí, al fondo, por una puerta lateral pequeñita, entraban los actores españoles con su maletita para rodar por la noche la versión doblada. Se aprovechan los planos generales de multitudes y de eso, pero los planos donde la gente habla son los españoles que doblan a los eso. Pero es cine de segunda categoría. El mundo americano influye muchísimo en la obra de Jardín, sobre todo porque América, en esa época, para los escritores de los años 20, era el sueño americano, la fascinación sobre todo del cine de Hollywood, un mundo fantástico, imaginativo, que no existía en España. Entonces, cuando él llega, con Gregorio Martínez Sierra, con Catalina Bárcena, con Ramón Nobarro, con Edgar Naville, se siente sumergido y feliz en ese mundo. Conoce a Chaplin, conoce a Cole Porter y todo ese mundo luego va a aflorar en sus obras de teatro. Pero poco a poco, y eso se ve también muy bien en su poesía, Jardín se va desencantando de Hollywood y de América. Llegan a Hollywood y primero lo que encuentran es que pueden alquilar un chalé con jardín y con piscina y mayordomo. A mí me da un poco la sensación que es un poco de los humildes paletos que llegan a la ciudad dorada. Pues él, que era muy bajito, pero cuando digo bajito, bajito, bajito. Le gustaba ir acompañado de José Nieto y de Julio Peña, que eran hombres altos, altos para la media española. Jardiel, que era muy mujeriego, cuando le gustaba una chica, les decía a ellos dos que le hablaran y le dijeran ese señor tan bajito, es muy rico y quiere salir con usted. En Hollywood estoy trabajando a todo motor en la adaptación de mi obra en verso Angelina o el honor de un brigadier. Por primera vez en la producción en español me han dejado de responsable y obrero absoluto. Adaptación, guión y dirección. También superviso la música y la dirección del vestuario y los decorados. No me importa hincar el hombro con tal que salga la cosa como yo quiero. Podemos decir sin temor a equivocarnos, o sea, no es una suposición, es un hecho verosímil, que él fue el verdadero director de la película. La protagonista va a ser Rosita Díaz Jimeno, que era una actriz popularísima en la época del cine republicano español. Rosita era una mujer moderna, liberal, era la antípoda era la antípoda del imperio argentino, que era la mujer tradicional, nobleza baturra, nobleza baturra, de manera clara, era todo lo que... la España rural, la fidelidad, la virginidad, etcétera, etcétera. Le he traído una carta de Rosita Díaz Jimeno, hablándome del rodaje de Jardiel. La compañía de Javier Poncela era inefable, su humor fino y maravilloso, y su imaginación. Apenas asoma en sus obras escritas, por el continuo de su genial sentido de lo cómico, y lo alegre de su charla y conversación. De lo cómico, y lo alegre de su charla y conversación. Recuerdo que Jardiel rehusó a estudiar los menús en inglés, y sistemáticamente, a mediodía y de noche para cenar, pedía ham and eggs and coffee, huevos con jamón y café, durante su visita a los restaurantes durante su estancia en California. Fue un triunfo, porque él hizo lo que quiso realmente. Y, naturalmente, eso le convirtió a él en el gran triunfador de todos esos españoles que estuvieron en Hollywood. Ya sé que le hiciste un roto a Maroto en plena cara, ¿qué a poco chaza Maroto el abrato de Vergara? Sin duda alguna, Angelina, aparte de esa singularidad, de haberse rodado en Hollywood de esa manera, es una de las mejores películas españolas de los años 30, de la época del cine republicano. Y he aquí como los dos llegamos al fin a esposos. Y así seremos dichosos en paz y en gracia de Dios. El cine es un reptil perforado que te aprieta entre sus anillos impidiéndote otro movimiento. El cine en España, incluso en Hollywood, es el microbio más nocivo que puede encontrar en su camino un escritor verdadero. He aquí la primera carta, escrita en un papel con orla de luto y con una pluma de las que se enganchan de vez en cuando en el papel sembrándolo de gotitas de tinta. Caballero, lo que usted dice en el papel de esta mañana de la habitación esa que necesita está en mi casa. He visto su anuncio y en el acto, sin saber tampoco por qué, he sentido hacia usted una brusca simpatía. Anda, me ha caído un borrón. El verdadero escritor no tiene ni tendrá nada que hacer en el cine mientras no asuma en sí los cuatro oficios, escribir, dirigir, supervisar el set y supervisar el montaje. En el último mes de estancia en California, cenando una noche con Charlotte, su novia y Pepe López de Rubio, tupe la satisfacción íntima de oírle decir a Chaplin que su idea acerca del cine era como la mía, algo demostrado en su singular carrera de escritor, director, actor, supervisor. Y yo me inigo de responsabilidad. Quien quiera polémica puede escribir sus protestas en inglés a Mr. Charles Spencer Chaplin, Charlotte, Beverly Hills, Hollywood, California, USA. y esperar respuesta. Jardiel es un antecesor en España de la estética, de la estructura, del storyboard y también de este otro tipo de comedia tan practicado por Ernest Lubitsch, por Gregory Lacaba, esa comedia de situación, la Scrawl Comedy, se refleja en todas sus obras, en esa unión entre un mundo de aristocracia, elegante, cínica, despegada de la realidad. Si tú sabes eso de que fuera amigo de Groucho, es que yo le he oído a mi madre que eran amigos, pero... Yo la relación personal no tengo ninguna... Yo pienso que Hollywood no era tan grande, ¿cómo imaginamos? Entonces, él está ahí en el año 34, 35, en que se está haciendo sopa de ganso una noche en la ópera, las películas clave de los hermanos Marx y estarían rodando en el plato de al lado. Y hay recursos que te lo recuerdan, los criados que están escuchando detrás de la puerta, en los corazones y cuando se abre la puerta, cuando el doctor Bremón abre la puerta, caen todos en la escena, pues es que es el camarote de los hermanos Marx, cuando se abre la puerta. Son recursos como muy semejantes, muy jardilescos o muy marxianos, como lo queramos llamar desde cualquiera de los dos puntos de vista. El autor teatral que no es artista, se dirige al público existente. El autor teatral que es realmente artista, crea para un público que no existe aún. Yo es que no comprendo el teatro sin fantasía. Si la realidad la tenemos a diario en la propia vida, ¿por qué ir a verla en escena? Y cuido mucho los montajes escenográficos, todo con la mayor meticulosidad. El primer actor de mi elenco es la disciplina. La disciplina es la vedette que tiene menos nervios. ¿Cómo se portaba en los días en torno a un estreno de la escuela de su salud? Muy nervioso, no comía nada, adelgazaba muchísimo. Estaba pendiente de todo. Hacía de tramoyista, de luces, de todo, todo, todo lo hacía él, hasta los trucos, todo, 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 todo. Vivía en el teatro y no existía para él nada más que eso. Y él nada, él no se preocupaba para nada de comer ni de nada, adelgazaba mucho. Y estaba muy nervioso y luego generalmente se quedaba fónico. O sea, los nervios le atacaban a la renta. Se quedaba fónico. Esta es. Aguante que se la limpie, que si no se va a poner usted tibio. Así. Y espere a ver si se hunde, porque el aceite falla. Demasiado moderno. Demasiado moderno, demasiado fuera de su época. Tan moderno que ahora no choca tampoco. Sí, que siempre. Que lo sigue siendo, claro. Yo me pregunto si no puede decirte a San Sebastián mañana por la noche. Ubre, no se cualquiera. Que no sea la noche de hoy, precisamente. ¿Y por qué esta noche no he de irme a San Sebastián? Porque esta noche van a llegar ladrones, el barrio. Te lo estoy anunciando, ¿me entendí? Yo me considero una especialista. Yo entiendo muy bien el idioma de Jardín. Yo lo entiendo muy bien. Porque vengo, porque me lo ha mandado. ¿Quién? La señora mayor. ¿Quién te traigo? La cena de la señora. Porque sábado y esta noche tiene que vigilar. ¿Que por qué cena vigilando? Pues porque no va a vigilar sin cenar. ¿Te parece mal que vigile? Y a mí también. ¿Pero podemos nosotros remediarlo? No. Ah, bueno. Por eso. Y se me da de bien. Porque ahí no hay que hacerte la graciosa. Hay que decir el texto muy convencida de lo que estás diciendo, que ya hará gracia. Aquí lo que nos hace falta es ser especialista. Ahí lo quedáis. El que sano, sí, el qué. Que no decían nada, no. Ah, bueno. Y yo tenía cosas muy claras, que habría que hacerlo en serio. Es decir, no montar chistes, sino desde la verdad. Ay, González, no empiece con sus pollinadas, que me sofoca. ¿Me dijo usted una vez que cuando los muchachos se hubiesen casado? Le dije yo a ustedes una vez, ¿verdad? ¿Se le ha olvidado, Massimina? No, no, por Dios, ¿cómo se me iba a olvidar? Es que no me acordaba. Y como era una burla de un melodrama, yo quería que ese melodrama tuviera un fondo real. Entonces Blanca es que llegaba a llorar con lágrimas y todo, ¿no? Que era maravilloso, porque cuanto más lágrimas le caían, más risa producía, ¿no? Quince años esperando a que usted se decida. Quince años admirándola. Cuatro siglos hace que la gente admira la Torre de Pisa, amigo González. Parece como si Jardiel se hubiera realmente avanzado a su tiempo, escribiendo para actores que no existían en ese momento, para espectadores que no existían en ese momento, para críticos que no eran los de su época, sino los del futuro, o los de otro país, o los de otra realidad, bastante más avanzada teatralmente que la España de esos años. No son vuestros maridos, son vuestros hermanos. ¿Y eso quién lo dice? El tío Florencio, un licenciado en presidio. ¡Hija! ¡Presidio, señora! ¿Qué te propones? Acabar de matar a tu madre. ¡No! No me ha matado. Todavía vivo. A mí es muy difícil matarme. Fue de las obras más censuradas por lo del incesto, claro. Esto para la época era como ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Qué te pide andar? No se atreve a entrar aquí porque cuando entra les acuden estos. ¿Qué les acuden? Él era ideal para trabajar en un teatro público, como jefe de un teatro público y es lo que creo que le faltó. Le faltó el apoyo del Estado, pero el apoyo incondicional. ¿Qué necesitas? Pues toma. Y le faltó, creo, que el mundo teatral de su momento estuviera a su altura. Yo he venido, pero me voy. Me voy. ¿Lo ves? ¿Lo ves? No es tu esposa, es tuya. No es que no te marches, tenemos que hablar. Sus obras son un auténtico mecanismo de relojería. De hecho, muchas de ellas tienen una base de trama de misterio, de suspense y obviamente el suspense tiene que desencadenarse al final, tiene que solucionarse. En eso, claro, funciona como hitcoach. Hay que emplear un sistema de cajas chinas que vayan desmontándose una tras otra para dar la clave final. El teatro para él era una cosa, lo tenía ahí perfectamente, en su cabeza. Te explicaba exactamente por qué creía que la puerta estuviera aquí, que abriera para adentro o para afuera, que tuviera una mirilla y así funcionaba, funcionaba muy bien. Esa idea de un teatro total, esa idea de que el cine hace cosas que el teatro no puede, pero que el teatro debiera poder hacerlo, porque si lo hace el cine debemos hacerlo, pero con un problema grave, lo económico. Jardiel siempre está con esa agonía de que gana dinero, cuando se pone de empresario gana dinero, pero luego lo pierde todo. Y claro, no tiene más remedio que no olvidar lo comercial. ¿Se encuentra usted bien, señorito? ¿Qué es esto? ¿Qué me ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás aquí, en casa, conmigo, vida mía. ¿Contigo? Así es verdad, contigo. No me daba cuenta que estaba contigo. ¿Te quieres callar? ¿Que me calle yo? Sí, que te calles tú. Yo recuerdo un curso entero sobre el teatro del absurdo, Ionesco, Beckett, Adamov, Arrabal, etcétera. Y después yo pensaba, pero si Jardiel es anterior a toda esta gente. Estudiando a otros, descubres lo que es Jardiel, un precursor y un tío de una inventiva sin límites y un gran investigador del lenguaje, de la dramaturgia, de los límites y de las fronteras entre drama y comedia. El absurdo de Ionesco o de Beckett crea siempre una parábola de la realidad, una parábola amarga de la realidad. Y en cambio, en el mundo de Jardiel todo es fantástico, todo es inverosímil, pero todo termina cuando termina la obra. ¡Tío, me ha sacado! ¡Hombre! ¡No me ha pegado este imbécil! ¡Y te vuelvo a pegar! ¡Borracho! Lo que Jardiel quería fundamentalmente plantear era lo siguiente, el único sistema conocido hasta el momento, que era un escenario giratorio que iba sacando a la embocadura los distintos decorados. Esto es lo que hizo Walter Gropius, el arquitecto alemán para su teatro total encargado por Piscato, allá a finales de los años 20. Pero no se tradujo este libro, ni se supone que se conocería esta patente hasta posiblemente después del fallecimiento de Jardiel Poncela. Aquí quizá vemos esta es una primera escena que es lo que está ocurriendo en el escenario que es lo que ven los espectadores y aquí vemos ya un poco lo que tiene preparado. El interés de Jardiel por el cine y su estación en Hollywood le hizo pensar en un teatro con un aire cinematográfico. Es decir, que todo esto lo inventó para esa facilidad de que las escenas teatrales tuvieran algo más que ver con la rapidez de las imágenes del cine. Hubiera sido un proyecto muy caro de realizar y el problema del ruido. Bueno, el teatro de juguete de Jardiel tiene que ver con esto en cuanto que el teatro de juguete está pensado como un pick-up. Es la idea de transformar el tocadiscos en teatrito para niños. Me parece una idea excelente, ¿no? Esto es como un disco que gira a su vez acciona estas aspas que hacen mover a los personajes siguiendo estos itinerarios previamente realizados en la plataforma para que los personajes se puedan mover y luego como están articulados con alambres en los brazos y la cabeza pues se van moviendo me imagino que con mucha gracia, ¿no? O sea, el niño acciona la manivela y se conoce que al estar accionando la manivela necesita el espejo para verlo bien porque el espejo está inclinado pero en la parte superior entonces, claro, es un... Bueno, este es un truco que se utiliza mucho en la escenografía un espejo colocado arriba, ¿no? Pero no de esta manera, claro, sí es interesante como Jardiel excede su profesión de dramaturgo y se dedica a ser un pequeño arquitecto Este es el manuscrito original del guión cinematográfico de Tú y yo somos tres con un dibujo en la portada Sí Ballesteros Claro, él era un dibujante igual que era comediógrafo y con ese humor con el que escribía dibujaba porque la verdad es que este dibujo es... Es extraordinario Cachondo Sí, efectivamente Es un dibujo cachondo Muy, muy gracioso y es... En este folio, por ejemplo Ah, sí Se ve una banderilla que es un fragmento de papel sobrepuesto para corregir el texto y esto es algo que se utilizaba ya en el siglo de oro fines del siglo XVI principios del XVII López de Vega y otros autores están empleando exactamente lo mismo banderillas sobrepuestas con un poquito de adhesivo Para no tener que chachar Exactamente Y que quede más claro Yo creo que esto era algo con el que Burman y él debían de ir recolocando personajes viendo cómo quedaban y la importancia y el sentido del volumen que tiene porque en ese momento la luz la luz empieza a tener un sentido que al iluminar los conflesos de una altura distinta con las sombras dieran un sentido más expresionista de la luz Yo dudo que fueran para iluminar eso lo dudo a mí me parece más lógico pero es una cuestión muy personal no simplemente mi intuición que creo que era para hacer los movimientos de escena Es que él es un hombre de teatro de pies a cabeza no solo es un autor va más allá es decir que me lo creo esto de que si tenía un teatrito podía investigar y esta cosa de la luz y la sombra y el día y la noche y lo tiene muy claro y él y sí que parece que sea director también parece que haya un mecanismo en que él haya probado previamente las cosas antes de escribirlas Y yo que sabía señor la caja llevo cinco años de chofer es verdad pero también es verdad que de automóviles no entiendo una palabra yo siempre he servido en muy buenas casas y el señor ya sabe lo que pasa en las buenas casas con los coches como los manejan siempre los señoritos el chofer no tiene ocasión de enterarse de nada de ellos Todos admiraban a Enrique Jari del Poncela como gran autor de dramático y como gran director de actores a mí el que me ha hablado más de su faceta como director ha sido Fernando Fernández Gómez Fernando Fernández es un descubrimiento de Jardiel y él me ha hablado mucho de cómo era como director que era asombroso era un director de teatro director de actores estupendo y magistral Desde el primer momento desde que me vio actuar en un papel cortico de dos o tres frases pues sintió una especial predilección por mí con lo cual yo correspondía con la admiración que tenía antes hacia él como escritor porque había leído algunas de sus obras de teatro y todas sus novelas y aquí tienes el disfraz ¿ves como todo era una farsa? entonces no estoy loca no, pero si nos quedamos aquí lo que vamos a estar todos es calabres trabajábamos allí es donde nos conocimos en la compañía de Jardiel Poncela en el teatro de la comedia yo creo que es la la única película que yo trabajé al lado de Fernando fue un rodaje muy bonito pero muy preocupante para mí porque tenía el niño en el camerino metido en una canastita y de vez en cuando tenía que ir a darle su comidita Fernando Fernández Gómez ayudó económicamente y no solamente económicamente a Jardiel en los últimos años de su vida cuando lo estaba pasando mal hizo eso en primer lugar por su propia generación pero además digamos que en agradecimiento a que Jardiel había sido el que le había sacado a él del fondo del escenario a las candilejas al primer término es cierto ayudó cosas que me persiguen la crítica confieso que leo las críticas un año después cuando voy a imprimir la obra para entonces la obra ha tenido muchas representaciones y me hace mucha gracia leerlas cuanto más duro pegan más gracia me hace cuando fui yo a su casa él vivía una casa muy bonita de repente miro hacia la pared había una extinción con letras góticas enormes unas letras como de 25 centímetros negras y ponía los críticos son los parásitos de la literatura echemosles Fleet Fleet era un insecticida que había antes muy célebre que era un soldado que iba con un cacharro él hasta para eso tuvo que hacer una cosa que nos hizo morir que risa todos los leíamos qué misterio es ese no qué bonito hasta para quejarse de ellos y tres que la de todos los reyes leía lógicamente soltaba la guerra dejado no echemos la flecha a todos los críticos Jardiel decía el público paga y la crítica pega a mí me pareció la situación de él al final muy injusta la crítica muy injusta él es muy audaz en los planteamientos iniciales y en cambio los finales falla un poco pero yo creo que es la culpa de la crítica lo odiaban hasta tal punto él se vengaba era muy cruel y llegó un momento en el que en el estreno de una de sus obras la primera fila o la fila donde se iba a colocar el crítico él hizo clavar a idea la butaca al revés pensando que claro si él no se iba a enterar de la obra para qué había que colocar la butaca cara al público aquello era inútil los críticos no entendieron que este hombre se había avanzado a su tiempo le machacaban por cosas que ahora son sus grandes virtudes es decir lo que le atribuían como defectos a ojos de alguien de un dramaturgo del siglo XXI es que son sus logros cosas que me persiguen el plagio el que plagia roba el pensamiento o sea roba trozos del alma es el delincuente mayor que la perfidia de Satanás podría idear es pura y simplemente un criminal de la peor especie solo la horca y el descuartizamiento a la moda medieval sería para el plagiador castigo adecuado lo que yo sé de este tema es que por lo visto tenían Jardiel y Neil Cowart un acuerdo entre caballeros no había nada firmado por el cual se intercambiarían obras y uno haría que se tradujera y representase en su ciudad la obra del otro y entonces Jardiel manda a Neil Cowart un marido de ida y vuelta estamos hablando del año 40 y tantos y Neil Cowart en vez de traducirla al inglés y estrenarla como obra de Jardiel lo que hace es que la plagia la refunde y escribe esta obra Blight Spirit un espíritu burlón que es el mismo argumento simplemente que el personaje en vez de ser el del fantasma en vez de ser un hombre es una mujer pero por lo demás la obra es igual la presenta como suya era un perfecto idiota esto está comprendido señor Díaz me voy a hacer visible ahora mismo se podría hablar y lo digo castizamente de un tivo hecho a Enrique Jardiel Poncela a las órdenes del espectro del señor yo no me asusto Shakespeare no escribió nada original si él escribe El mercader de Venecia un año antes o dos Marlow había escrito El judío de Malta decidme qué noticias circulan hoy entre los mercaderes son dos obras simétricas carlos carlos te encuentro muy torpe querido carlos no estoy justificando a Noel Cowher lo que estoy diciendo es que lamentablemente después del siglo XIX los autores tenemos que ser originales pero Ruth si tienes que verla si está a dos pasos de ti a tu lado se crea el concepto de plagio el concepto de derecho de autor entonces ahí nosotros lo que hacemos tiene un copyright deja ya de hablar solo ya te he dicho que la broma ha ido bastante lejos y si tú quieres hacer algo a partir de ahí o me tienes que pedir permiso y te lo tengo que dar o te digo y que figure mi nombre es decir Noel Cowher el espíritu burlón basado en ta 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 de Jalil Poncela no quiero oír más tonterías me voy a la cama tú apagarás como creo que no podré dormir puedes entrar si quieres a darme las buenas noches eso es lo que yo llamo a una mujer magnánima cállate te estás comportando como una golfa es cuanto me quedaba por oír cosas que me persiguen la censura y es curioso que las novelas de Enrique Jardiel Poncela estuvieron prohibidas por la república y luego por el régimen de Franco y cuando murió Jardiel seguían todavía prohibidas era un personaje que caía mal a ambos bandos para los franquistas era muy irreverente y en cambio tampoco gustaban los republicanos porque era un frívola yo creo que de los más censurados pues ha sido Jardiel Mayinclán después del Lorcano no es que lo censuraran sencillamente es que no lo dejaban poner él a diferencia de Miura que Miura hubiera cogido por el régimen se encontró emparedado entre dos enemigos ideológicos los republicanos y los franquistas él estaba mucho más avanzado en ideología y en dobles lecturas pero los censores no yo lo que creo es que ya iban ya iban con con la espada levantada así que no acierto mucho con los gustos y los criterios de dos regímenes diametralmente opuestos que ejercen la fiscalización artística claro que lo natural sería que la fiscalización artística no se ejerciera bajo ningún régimen cuando me enteré de la muerte de García Lorca me pareció imposible por absurda porque Federico a quien yo traté bastante nunca se había metido en política hasta en 1936 lo hallé igual que siempre afectuoso cordial alegre anecdótico brillantísimo en su conversación rebosante de proyectos de imaginación de gracia y del más culto sentido del humor el drama de España el choque de la guerra civil estaba en el aire cuando estando en zona roja supe su muerte me resistía a creerla pensando pero si Lorca en su vida se había metido en política y aunque se decía y todo el mundo admitía que Federico era de izquierdas a nadie le importaba porque era un verdadero artista y por eso no había caído en el fanatismo y por eso nunca dejó de ser una criatura encantadora era su espantoso destino final para mí una espantosa injusticia mala calle a la calle a la calle a la calle lo tenía tenido le llevaron a la checa lo interrogaron lo pasó mal conseguía escapar escabullirse de aquel problema y fue a Barcelona y en Barcelona por lo visto el compañero se le dio un pasaporte para Argentina debo decir que estaba ya en Argentina Ramón Gómez de la Serna Ramón le presentó a la gente él era popular ya por sus obras de novelas y obras de teatro en Argentina y siguieron unos años muy duros muy duros no lo pasamos mal aquellos años de la posguerra fueron duros muy duros a veces que él había llegado tan alto que luego de repente se encontró en una situación rara incómoda en la posguerra se había adherido al bando ganador por decirlo así textualmente la frase era por aristocratismo lo cual volvería a remitirnos a ese jardín orteguiano es que le hace un daño terrible el franquismo a él aunque él asuma que es franquista y que es falangista o lo que sea que fuere que seguramente no era nada era para sobrevivir y para seguir trabajando y qué remedios que si no era eso no era nada te tenías que exiliar poco a poco él se va desligando cada vez más del entorno político tampoco tenía grandes contactos con los políticos oficiales del momento y esa frase que le dice a su hija Eva en política me he equivocado creo que es la respuesta exacta a toda la inquietud política del autor a los 15 años me gustaban las novelas de amor y beber cerveza y escribir cartas a amadas imaginarias y en esas novelas aprendí que los hombres que enamoran a las mujeres son altos morenos de ojos verdes artistas aviadores o toreros y que las mujeres fatales van en trasatlánticos y expresos a Londres o Berlín o la costa azul la abuela Josefina que no es vuestra abuela que es la mía que es la primera mujer con no se pudo casar con Jardiel porque ya estaba casada y tenía un hijo que se llamaba José Mario es hermano de mi madre pero a este ya lo dejó abandonado con el padre entonces tuvo los amores con Jardiel y tuvo a mi madre no se puede negar que era una mujer muy moderna independiente moderna rarísima en aquella época era un bicho raro era un bicho raro en aquella época es un tipo de mujer que podía interesar a Jardiel aparte de la atracción que pudiera haber de tipo sentimental y de tipo erótico tendría que haber también un contenido intelectual que le atrajera creo que colaboraron incluso ella hizo dibujos para textos y él escribía en textos de esos de los periódicos de las revistas de buen humor de Gutiérrez eso es en esas había es lo que hizo el abuelo con mi madre efectivamente o sea que se quedó con la niña y la cuidó siempre él junto con su hermana Angelina que le hizo de madre y que la criaron entre los dos y que tenían veneración con la niña no era misógeno yo pienso que no porque con lo que él admiraba a su madre lo que pasa es que yo creo que buscaba un tipo de mujer que en esa época no era fácil de encontrar y no le interesaban las mujeres al uso pero las mujeres que él tuvo fueron mujeres inteligentes independientes y él lo valoraba eso lo que no valoraba era la clásica mujer burguesa de la época ¿no? yo pienso además él quería mucho sus hermanos no son personajes negativos porque pienso que las mujeres honestas no eran tema literario no eran interesantes entonces siempre mejor presentar una mujer muy coqueta o muy extravagante o muy absurda y eso daba más juego literariamente lo absurdo además era más gracioso o sea cualquier personaje de sus obras yo creo que no podía existir y luego él tiene una frase que yo considero crucial de entenderla él dice lo peor que hay en el mundo son las mujeres si se exceptúa a los hombres claro ¿qué quiere decir? el género humano es malo el género humano pues como las novelas de amor inculcan falsas ideas escribo amor se escribe sin H porque a las novelas de amor en serio se las combate con novelas de amor en broma sentido del humor mis queridos lectores eso que nunca falte pues en este escrito previo a una biografía pues encontramos un apartado interesante de una división en cuatro partes primera leo hasta la primera novia amante 1920 hasta la segunda hasta mi ruptura con mi primera amante 1928 tercera etapa hasta la pasión doble frustrada 1943 cuarta parte hasta que la muerte me alcance al final ha dividido su vida según sus amores mi aspiración máxima es no sé si atreverme a decirlo da asco confesarlo mi aspiración máxima es ser feliz yo creo que él va a argentina por varios motivos primero porque era muy difícil mantener un éxito tras otro en madrid y él preveía que el cine iba a desplazar un poco al teatro el número de espectadores le habían tratado muy bien cuando había estado en argentina durante la guerra allí toda la intelectualidad le había recibido muy bien y él se consideraba querido apreciado y valorado en argentina y bueno pues él por eso se va en esa empresa loca de llevar un montón de gente y un montón de escenografía animales coches que llevó a argentina y no le funcionó tan bien como él quería y también pasaron cosas desagradables tuvo un desengaño amoroso también allí le dieron la noticia de la muerte de su padre a quien él quería mucho y cuando fue a montevideo pues allí el público reaccionó contra él le tomaron un poco como representante del régimen y sufrió por ser considerado adicto a un régimen que no era y entonces pues volvió de América ya enfermo económicamente mal y después de haber sufrido con el desengaño ese tremendo amoroso que lo escriben muchas cartas y muchas cosas dice la actriz Carmen Sánchez García de los Ríos perteneciente hasta ahora a la compañía de comedias de Enrique Jardiel Poncela declara en esta fecha que voluntariamente resuelve quedarse en Buenos Aires y no regresa a España con la compañía a vosotros hubo tres cármenes en esa compañía nuestra abuela esta carmina y una más entonces no sabemos exactamente entonces la abuela vuestra se lo pasaría fatal pobrecita sí, sufrió yo entiendo se lo pasaría bastante mal pero era no, pero además esto era Vox Populi y toda la compañía sabía de este de este amorío y del desengaño porque él estuvo esperando dice hasta el último momento en el barco esperando que ella llegara y volviera con él y ella no llegó o sea que le dejó y se quedó en Argentina con otra persona y él estuvo desplazado ya estaba tocado estaba tocado y él vivía a base de estimulantes tomaba centramina para un poco animarse fueron años adversos el rechazo del público a algunas de sus obras la salud que iba fallando estamos hablando de un cáncer en aquella época no tenía ningún tratamiento más que mínimos paliativos claro ¿cuál era el cáncer? cáncer de la rinja que tenía desde el año 45 y es un dato que mucha gente ignora esto si se lo oí comentar a mi padre como Jardiel lleno de lucidez de inventiva de humor ya muy al final pues no era ese Jardiel era otro que bueno que Jardiel había entrado en decadencia que si su mente ya no era la misma pero él estaba sufriendo sabiendo cercana a su muerte y sabiendo que no podía librarse de los dolores de las molestias entonces eso deprime a cualquier persona a un hombre que ha triunfado como había triunfado es que había llegado arriba del todo es que hay que ver lo que era Jardiel Poncella en el año 30 y que acabar con problemas no sé para comer para apagar la luz es que fue una cosa terrible al final suyo y de hecho sabía que no se podía hacer nada con su enfermedad claro en su caso sabía que no se podía hacer nada y él sabía que se moría porque él a primeros de febrero le dijo al padre de Gustavo Pérez Puy que era muy amigo de tu padre le regaló una pitillera y entonces el padre de Gustavo le dijo no Jardiel se llamaban ante usted pero a mi amigo esas amistades antiguas se llamaban ante usted hasta el final no Jardiel que a usted le puede gustar no la puede necesitar era una pitillera preciosa y dijo no don José me muero el 18 el 18 se murió lo dijo a primeros se acercó el Bobby que era un perro vagabundo y entonces el abuelo le pidió al camerero un suizo ese bollo que se llamaba suizo y le invitó a un suizo al Bobby y el Bobby se quedó sentadito a su lado y el abuelo siguió escribiendo escribiendo y ya llegó el momento de irse cuando se iba el abuelo pues el Bobby se fue detrás y entonces llegó al coche el abuelo y el perro pegó un salto y se sentó y el abuelo y el abuelo le dijo atrás pegó un salto para atrás y ya se vino a Madrid insultar a un hombre llamándole perro es ofender al perro mi Bobby es un perro policía de los llamados Alsacia Lorena lo encontré perdido en una calle de Viluao en el invierno de 1940 esto es una anécdota que contaba mi madre que llegó a un hotel de muchísimo lujo y cuando iba a entrar no le dejaron entrar con el perro y entonces dijo ¿por qué? ¿por qué no puedo entrar con el perro? y dijo el hombre por las pulgas y dijo el abuelo ¡ay! muchas gracias por las que pueda coger aquí ¿no? y se fue y se fue cuenta mi madre que en la habitación donde estaba el féretro del abuelo él estuvo toda la noche el Bobby tumbado a la vera de la caja y que cuando se llevaban la caja para enterrar por la escalera el Bobby iba detrás que lo tuvieron que sujetar a mí es una historia que me mata de la pena me da una pena del Bobby ¿para qué? solo los seres rastreros aman lo vulgar de poetas en cambio es amar lo inverosímil lo inverosímil es el sueño lo vulgar es el ronquido y la humanidad ronca por eso los artistas tenemos la obligación de hacerla soñar de ropa de ropa de ropa ¡Gracias! ¡Gracias!